Hola chicas, pues muy buenas tardes, lo prometido es deuda, prometí esta semanita traerles unos videos de decoración, hoy iniciamos la decoración de nuestra sala, como pueden ver mi playera es color amarillo, es el color que voy a estar utilizando, me encantó este color, me enamore de él y no quise dejar pasar la oportunidad. En esta ocasión les voy a presentar nada más la decoración de mi sala, posteriormente sigue comedor y cocina, saben que son las áreas que siempre les muestro y pues hoy, hoy es el día, vamos a empezar, les hago saber que todo se va mejorando, bendito sea Dios que la tormenta se está pasando y las cosas ya cada vez se ven más claras, gracias a Dios que es bueno y pues sin más que decirles, invito a que me acompañen a ver el video, no se vayan, no se vayan, es un videito corto pero espero que les guste. Lo primero que estuve haciendo chicas, es colocando mis cortinas en color amarillo y unas en color cremita, no son blancas, son crema, por la luz aparentan pueden ser crema, pero no, son blancas perdón, pero son cremitas. Estas son las cositas con las que vamos a estar decorando, como pueden ver son, son pequeños toques en amarillo, con unos limoncitos que me estuvo enviando mi prima Ana, eran color verdes pero yo los estuve pintando amarillos, los estuve acomodando en, en dos cilindros y en ese lugar estaré agregando es un porta, es un porta, portabelas que estuve pintando en color dorado para que vaya un poquito más con la decoración ahí estaré colocando mis cilindros que contienen unos, unos limoncitos nada más para el toque amarillo al centro estaré colocando este otro que tiene una naturaleza muerta pero me gusta como despide su olor y nos estaremos colocando en esta parte voy a estar agregando estos dos elefantitos que estuve comprando en Waldo, como ustedes pueden saber ahorita están muy en tendencia los elefantes, entonces yo no puedo resistir a comprarme este parecito a continuación los colocaré aquí igual nada más para que se vea un toquecito ahí diferente a continuación voy a estar colocando estos cojines y ya los tenia solamente compre la tela color amarillo y las estuve haciendo sus fundas llevan la telita y lleva por dentro guata y luego ya el cojín para que quedaran más esponjados estuve haciendo dos mismos que estaré colocando en cada orilla de los sillones eso los estuve comprando en Parisina el fin de semana me costaron no sé si 60 o 80 pesos aquí irá el otro en este extremo y así estaremos colocándolos en esa mesita está mi lámpara en ella voy a estar colocando una decoración que me estuvo trayendo mi amiga mi amiga Alma de Estados Unidos enseguida se las voy a mostrar es esta estaré abriéndola para conectarla miren es esta en un foquito aquí adentro y lleva este platito con esa cera este foco va a ser su función va a calentar este la cera se va a derretir y la casa va a oler rico ahorita les muestro permítanme nada más la estuve retirando porque estaba la lámpara no me dejaba que alcanzara a conectar eso es lo que voy a estar colocando en mi mesita lateral en la sala en este espacio estaré agregando una macetita permítanme esta es mi plantita que estaré agregando para darle ese toquecito bonito a esta área vamos a continuar en esta mesa voy a estar colocando como ya saben este espejo que estaba sin uso y la estuvimos ocupando para una charola voy a estar colocándolo voy a utilizar este cilindro y estaremos colocando estos hermosos tulipanes ok son seis los que estuve comprando les hice un recorrido ahí abajito les voy a dejar la descripción del video de FISA ahí fue donde los estuve comprando venían en barras de tres yo los separe y me quedaron seis entonces son los que vamos a estar utilizando para el florero y el centro de mesa aquí voy a pasar a acomodarlos en ese cilindro para que quede como centro de mi charola un poquito un poquito de movimientos y ahí es como quedaron un follaje es un es un eucalipto son unas ramitas de eucalipto y un follajito blanco ese follaje que voy a agregar es para estarle dando un poquito más de volumen y que no se vea tan simple para que ya los colores así hagan un mejor contraste así es como va a estar quedando estaré agregando ahí al centro de mesa mi piña me la estuvo trayendo también mi amiga Alma uno de los regalos que también ella me estuvo haciendo y va a estar en el centro de mesa acompañando esos cilindros y como toque extra este pajarito que ya les había también enseñado que es es de copen creo que lo más simple hace la diferencia y yo pues por economía por lo que ustedes quieran pues me gustan los detalles pequeños y es así como me estuvo quedando una decoración de mi mesa una lincelita para que no tenga el cero de polvo y listo eso es todo lo que yo estuve agregando a mi decoración a continuación les voy a mostrar como es que estuvo quedando estuve agregando también esta plantita estuve comprando ese ese macetero me gustó mucho es de madera natural está en una tina de aluminio esa trazada la tengo puesta ahí porque mis sillones están viejitos como les decía y pues para que se mire un poquito más bonito es que estuve agregándole así Gracias. Este pedacito de video estuve aplicando un filtro, puesto que todavía no soy experta en tomar videos, quise ver cómo se miraba mejor y me gustó que se miran los colores más fuertes. Entonces les estoy dejando esta toma para que logren apreciar y pues espero que les guste, chicas. Espero que les guste, que les sirva de motivación y que vean que no necesitan gastar tanto dinero para poder decorar nuestra casita. Solo es saber dar las vueltas a las cositas y pues ingeniárselas para hacer cualquier tipo de decoración. Nos vemos en un próximo video.